Cuba Información Para impedir que remonte el turismo de Cuba el gobierno de Estados Unidos no sólo ha diseñado sanciones y acciones específicas. Además, su política cuenta con una red colaboracionista que presiona y chantajea a personas y compañías de todo el mundo. Por ejemplo, las empresas hoteleras españolas con inversión en la isla no sólo sufren un ataque judicial sin precedentes con decenas de demandas amparadas en la ley Hensburton. Además, son blanco de planificadas campañas de desprestigio. Es el caso de la compañía Melia. Organizaciones anticastristas la acusan en medios y redes de ser cómplice de la dictadura y financiar la supervivencia del régimen cubano. Y exigen que suspenda cualquier nueva inversión o actividad en la isla. A estas campañas de corte mafioso se unen rostros conocidos como el cantante Yotuel Romero. Las comercializadoras de alojamientos son también objeto de presión. Si AirBnB tuvo que pagar en 2022 una sanción de 91.000 dólares al Departamento del Tesoro, TripAdvisor ha sufrido recientemente una campaña específica de boicot. Su pecado, haber nombrado a Cuba como mejor destino cultural en el mundo para 2024. Los medios digitales de propaganda contra Cuba que financia el gobierno de Estados Unidos acusan a TripAdvisor de complicidad con el régimen comunista porque la imagen bonita de Cuba que vende no concuerda con la realidad que muestran los cubanos a diario en las redes sociales. TripAdvisor también recomienda viajar a ciudades de la India, Filipinas, Kenia, Marruecos, Perú, pero ¿se imaginan que organizaciones de estos países presionaran a TripAdvisor por vender una imagen bonita de ellos? No se lo imaginen. Semejantes iniciativas son un producto made in Miami. 20 influencers contratadas por un turoperador español para apoyar el turismo a Cuba también eran objeto de ataques por limpiar la imagen de la dictadura. Cada centavo que entra es para la élite de Cuba, para el gobierno. Nadie del pueblo se beneficia con el turismo, solo el gobierno, el presidente y la élite, decía la youtuber pro-yankee Dina Stars. ¿Creen ustedes que se atrevería a decirle esto en su cara a quienes viven de arrendar habitaciones a turistas o a quienes trabajan en los hoteles de la isla? El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather o la actriz española Carlota Boza, que viajaron a Cuba con el mismo objetivo, también eran increpados. Eres un instrumento en manos de una de las dictaduras más despiadadas de América Latina, acusaba a Boza, el actor Roberto San Martín, instigador de la campaña No Travel to Cuba y partidario confeso de la intervención militar de Estados Unidos en su país de nacimiento. Además de que los ingresos se los queda el gobierno, la campaña contra el turismo lanza otros mensajes no menos mentirosos. Por ejemplo, que en plena crisis el régimen invierte más en turismo que en alimentos o que en salud. Demagogia barata, que oculta que la construcción de hoteles, en su mayor parte, corresponde a convenios firmes y de inversión de capital extranjero, y que además, a mediano plazo, aportará ingresos en divisa tanto para la sanidad como para la compra de alimentos. Que Cuba tras la pandemia no remonte como sí lo han hecho México o la República Dominicana es otro de los argumentos para asegurar que el turismo en Cuba es un negocio quebrado en plena debacle o derrumbe de turistas. ¿Pero han leído que ambos países citados tienen como principal emisor la mitad del total el turismo de Estados Unidos prohibido para Cuba? ¿O que la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas de Estados Unidos ha reducido de manera clara uno de los principales mercados de Cuba, el europeo? Ni lo han leído, ni lo leerán. Porque el turismo de Cuba está sometido a la guerra económica y mediática desde Estados Unidos. Que tiene incluso sus teóricos. Un artículo titulado ¿Cuántos turistas recibiría Cuba sin revolución y continuidad? Es un claro ejemplo de colaboracionismo mafioso. Sin tiranía totalitaria millones de estadounidenses irían a Cuba porque el embargo no es contra el pueblo. Si hubiese un Estado de Derecho y una economía de mercado la industria turística sería privada y no habría Ley Hemsburton. Pero no habrá turismo en grande hasta que los cubanos disfruten de plena libertad. Y punto. Se lo traducimos. El turismo de Estados Unidos está prohibido por el bloqueo. Y de no estarlo a Cuba entrarían miles de millones de dólares que activarían su desarrollo económico. Pero como el pueblo cubano sigue respaldando la revolución debemos hacerle sufrir hasta que cambie de opinión. Eso sí, en nombre de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!